Para completar la descripción de las posibles formas de dibujar primero y de pasar a color después, recibo en mi estudio la visita de estas dos preciosidades. Y con su colaboración voy a complementar algunos de los procedimientos que he comentado anteriormente en la presentación del método. Quiero pintar un cuadro para ello muy amablemente posarán en vivo como dos grandes modelos que son. Vamos a realizar cuatro obras con procedimientos de dibujo y aplicaciones de color en sus técnicas diferentes en cada una de ellas. Deseando que sea este un recurso más en la realización de esa obra que te has propuesto pintar. Vamos a por ello. Para empezar haremos las fotografías necesarias a los modelos hasta que tengamos una buena foto a nuestro gusto, ya que será esta la base para la obra de arte que queremos hacer. Tendremos esa foto siempre a la vista durante toda la realización de la obra. A esta foto anteriormente citada la realizaremos una fotocopia con objeto en el momento de hacerla una cruz con dos líneas que dividan esta en cuatro partes. A cada parte le haremos una fotocopia ampliada en A4. ¡Gracias! 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 Cortaremos el sobrante de papel con objeto de que al unir las cuatro partes queden perfectamente unidas. ORLANGUAZ ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos la foto ampliada y que estamos de acuerdo con el tamaño, pondremos sobre esta un papel vegetal. Empezaremos a calcar lo que tenemos debajo. Cuanto más detalles calquemos, más detalles tendremos como referencia en el dibujo. Y a la hora de empezar a dar colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Picaremos, según vemos, con objeto de convertir el papel en un estartido por puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre el lienzo que queremos pintar el cuadro, ponemos el estartido y damos polvos negros con una muñequilla. Al levantar el estartido, veremos que se ha quedado marcado el dibujo con polvos. ¡Suscríbete al canal! 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 Empezando a dar color con pinturas acrílicas. Después de plasmar el dibujo en el lienzo con el sistema de ampliación de fotocopias, nos proponemos dar color en este cuadro en dos fases muy diferenciadas. La primera es con pinturas acrílicas y la segunda es con pinturas al óleo. Las pinturas acrílicas las vamos a usar como fondo del cuadro principalmente. Las pinturas al óleo las vamos a usar para terminar y matizar detalles. Ya que las pinturas al óleo tienen bastante más posibilidades que las acrílicas a la hora de hacer detalles en una obra. Las pinturas acrílicas tienen la ventaja de que son menos molestas, inclusive dañinas para la salud. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces con el hándicap de decir que queremos trabajar todo con óleo o trabajar todo con acrílico o trabajar como en este caso va a ser con acrílico y terminamos el óleo. Pues vamos a mostrar un poco los recursos que yo uso en esta obra y posiblemente alguna persona le pueda servir como pauta en el uso de los productos principalmente. en el uso de los materiales, de las pinturas, puesto que más adelante daremos unas soluciones que en algunos foros de arte y he visto que muchas personas se lo preguntan cómo podemos pasar del acrílico al óleo sin que tengamos ningún problema en esta forma de trabajar. problemas de rechazo, problemas de que no se adhieran, en fin, bueno, pues todo eso lo vamos a dejar, intentar dejar un poquito aclarado bajo mi punto de vista y experiencia de un montón de años, usando estos recursos, no solamente con acrílicos y óleo, más difícil todavía, con pinturas plásticas y sintéticas o pinturas plásticas y lacas nitrocelulósicas mucho más fuertes, inclusive eposídicas, de dos componentes. Se hacían muchas cosas y muchas mezclas, muchos, muchos procedimientos hace años porque no teníamos los productos que tenemos hoy en día. No teníamos tanta facilidad para poder realizar una obra en sus diferentes formatos de aplicación de materiales. Lo que pasa es que hoy día, pues, los grandes, las grandes empresas de pinturas y demás tienen sus laboratorios donde sus expertos, sus químicos, pues, sacan adelante una serie de fórmulas que no teníamos. Entonces, fórmulas para producir, para fabricar productos, inclusive industriales, productos que, por otra parte, a mí me gusta mucho usar, si puedo, procuro contar con ellos, además de los productos artísticos para bellas artes, que siempre tenemos a mano, que siempre tenemos ahí. Este es un poco el motivo por el cual vamos a usar esta forma de pintar este cuadro. Es un placer tener como modelo a estos perritos, a Ete y Ruby, mamá e hija, como decía, es un placer tenerles como modelo. ¡Gracias! 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 Pinturas acrílicas! Y empezando a tomar un poco contacto con los tonos que queremos usar. No es que sean tonos definitivos ni mucho menos, pero sí tonos que tienen cierto motivo de estar, sobre todo de fondo, ¿eh?, de fondo en color. qué quiero decir con esto que luego vamos a dar colores encima un poquito más claro vamos a dar matices pero esto es un poco la mancha para empezar a diferenciar un perrito del otro puesto que los dos tienen los colores muy diferentes ahí les vemos tan atentos que parece que están estudiando ellos mismos me refiero a los perritos a este y a ruby cuanto más los miro más simpáticos me parecen y más entrañables me parecen en las técnicas mixtas se usan todo tipo de recursos y de procedimientos lo que importa es el resultado no como lo has hecho ni cuánto tiempo te has tirado para hacerlo yo últimamente veo en muchos sitios sobre todo en internet donde le dan una importancia muy especial a una obra ha tardado tanto tiempo en hacerse bueno pero es un concurso por tiempo saber lo que puedes hacer si no es un concurso de lo que puedes desarrollar en un tiempo determinado entonces es que no me interesa ni saber el tiempo que se ha tardado en hacer ese cuadro o esa obra o ese dibujo no siendo para algún concurso de televisión o algo parecido lo que interesa es hacer el trabajo como uno considera que debe de hacerse como uno puede hacerlo o como uno si es posible quisiera hacer ojo no es lo mismo decir este trabajo le hecho así porque así quería hacerle o este trabajo me conformo con que sea así porque no sé hacer otra cosa mejor entonces de esto hay bastante que hablar en el trabajo de bellas artes o en el arte de hoy diría empezamos a dar colores un poco más parecidos al modelo pero usando la base de los colores anteriores un poco como guía de lo que queremos plasmar la pintura acrílica y sobre todo cuando hace una temperatura de más de 25 grados como es el caso a la hora de pintar este cuadro es sumamente complicado es sumamente complicado digan lo que digan si quieres hacer algo verdaderamente serio y en este caso lo que estamos haciendo son dos retratos en una obra dos retratos de dos animales de dos perritos entonces la pintura acrílica sirve para fondear y poco más para evitar estar tantas horas a lo mejor recibiendo los gases y olores del óleo yo sinceramente no tengo ese problema pero sí sé que hay muchas personas que lo tienen entonces intento dar una solución a medias con objeto de que no tengan tanto problema lo ideal es trabajar con un buen sistema de aireación es un recurso muy importante que hay que procurar tener yo entiendo que no es tan fácil en muchas ocasiones a un aficionado para un aficionado a la pintura poder equiparse o tener un sitio adecuado donde poder realizar sus trabajos de forma adecuada entonces ante esa disyuntiva yo intento dar estas medias soluciones en principio soluciones enteras las puedo dar más adelante muy le gana y más 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 los que te que saben que tienen que estarse quietecitos y además poniendo caritas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y luego ponemos el estarcido y seguimos pintando con acrílico de momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, no, 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 no. No acrílicos. Gracias. 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 Vemos. tenemos un frasquito que pone goma laca y es uno de los productos que menos se habla en la pintura y en la mayoría de las veces que más se usa es uno de esos productos que forman el secreto profesional de muchos pintores es una resina de un árbol en diluida en alcohol y es un aislante natural el mejor que yo conozco y que ya usando 40 años estoy mostrando como a un pincel le cortado para que quede la parte de abajo metida dentro de la goma laca porque porque la goma laca va con alcohol en la fórmula es aproximadamente 150 gramos de goma laca de la mejor que encontremos y más transparente por un litro de alcohol de 96 grados si puede ser y si no pues el que se usa de barnizar para barnizar que es mejor es el más adecuado no el alcohol de quemar sino alcohol de 96 es el que yo uso y va muy bien el que venden en las farmacias puesto que este producto da mucho rendimiento bueno pues ahora lo que estoy haciendo es aplicar goma laca una vez estando el cuadro bien seco la pintura bien seca con objeto de poder dar encima la pintura al óleo yo siempre empiezo los las pinturas al óleo normalmente dando una mano de médium a todo ello con objeto de que quede bien la superficie que el óleo deslice bien sobre ello pero en este caso para aislar la pintura acrílica del óleo ya que el óleo es más fuerte y posiblemente tiraría de ello si no lo diéramos este aislante es como si pusiéramos una mano plástica pero que agarra muchísimo que ancla muy bien en entre una pintura y otra además me da una ligera pátina que gusta bastante entonces hemos dado la goma laca y como decía si tuviera ahora que limpiar la brocha de goma laca gastaría muchísimo alcohol entonces he optado por cortar el palo dejarla y siempre la tengo disponible porque si no la brocha se va a estropear y aún bien lavada nunca queda igual de suave el pelo de la brocha así que el mejor recurso es mantenerlo en en el bote con la misma goma laca y hemos sacado el cuadro un poquito para que le dé el aire y cristalice lo más posible antes de empezar a pintar con óleo o sea aplicarle la mano de médium que vamos a hacer a continuación a continuación y